Partido inédito en la pista central de Finlandia. Duelo entre dos parejas que iniciaban su proyecto juntas en este torneo. Carla Mesa y Carolina Orsi frente a Jessica Castelló y Aranza Osoro. La ilusión de los nuevos comienzos, pero también algunas imprecisiones y errores de dos parejas que apenas han compartido minutos juntas, protagonizaría el arranque del partido. Los breaks iban a ser el plato típico de un primer set que ganaban por la mínima Orsi y Mesa. En el segundo ambas duplas se mostrarían más sólidas en su servicio y de nuevo un único break de diferencia desequilibraba la balanza. Esta vez a favor de Castelló y Osoro. Todo por decidir en un tercer capítulo en el que Jessica Castelló y Aranza Osoro conseguían imponerse de manera definitiva. ¡Gracias! 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 Un 6-4 tras dos horas y veinte minutos de batalla para confirmar la remontada y su presencia en octavos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!